Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de amplificadores operacionales y sus configuraciones. Esto como introducción a la instrumentación biomédica para el procesamiento de señales fisiológicas y eso. Entonces, les voy a hacer una pequeña presentación y les voy a mostrar el funcionamiento de estos dispositivos. Creo que ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno. Entonces, hoy hablaremos de los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales son de los primeros dispositivos que se conocieron como circuitos integrados basados en transistores. Estos, aunque parecen sencillos, tienen una gran gama de aplicaciones en las que se utilizan como en la... en el acondicionamiento de señales biomédicas, en la digitalización de señales, en la realización de operaciones con diferentes señales. Y esas son las tres grandes líneas de aplicación que vamos a ver hoy, pues, en la clase. Por lo general, de estos dispositivos existen muchos. Muchos, me refiero a que muchas referencias diferentes. Acá, por ejemplo, estoy mostrando uno que se conoce como LM358, es de los más básicos, también de los más utilizados, pues, en la actualidad. Ahora, siempre se referencia a ellos a través de una hoja de datos. La hoja de datos incluye todas las características del chip, ¿sí? Por ejemplo, vamos a explorar un poquito esta hoja de datos para que veamos. La representación simbólica de este dispositivo es la que se muestra en esta figura. Una, el dispositivo cuenta con una entrada de voltaje positivo, una entrada de voltaje negativo, una alimentación de voltaje negativo y una salida de voltaje, ¿sí? Una de las principales características de estos dispositivos es que presenta alta impedancia a la entrada. Es decir, que cuando uno conecta un circuito, en estas entradas, casi nada de la corriente que pasa por el circuito se va a venir hacia las entradas positivas o negativas del amplificado. Es como si fuera una barrera. Estas, estas dos entradas, lo único que van a detectar es el voltaje y no dejan pasar corriente hacia ellas. Pero cuentan con baja impedancia de salida. Es decir, que la corriente que se genera en las fuentes circula a través de la fuente y pasa hasta la salida. Con esto hay que tener mucho cuidado porque, como ven, son dispositivos pequeños, no manejan alta potencia. No es que se les pueda suministrar grandes corrientes para que pasen por acá y salgan a la salida. Es decir, yo a través de esto no puedo venir a activar un motor o activar un electrosolenoide porque eso me quemaría el dispositivo internamente. Él permite que pase esa corriente, pero al pasar esas corrientes tan altas, quema los circuitos integrados que hay en el interior. Entonces, cuando uno diseña, tiene que tener en cuenta esa parte que por acá puede pasar grandes cantidades de corriente y puede quemar el dispositivo. Entonces, vamos a explorar un poquito la hoja de datos. Cuando uno necesita buscar una hoja de datos, aparece con la referencia del dispositivo y le agrega la palabra data sheet. Y eso... Perdón, ahí se le echa en el que no era. Perdón, ahí se le echa en el que no era. Perdón, ahí se le echa en el que no era. Perdón, ahí se le echa en el que no era. Perdón, ahí se le echa en el que no era. Es un archivo PDF. Y ya lo podemos abrir el mejor. Este amplificador se le echa en el que no era. El amplificador de estos contiene dos amplificadores operacionales en su interior. Contiene uno en este lado izquierdo y otro en el lado derecho. Entonces, vea que tiene la entrada negativa del amplificador 1, la entrada positiva del amplificador 1, la salida del amplificador 1, ¿sí? Y por el otro lado tiene la entrada negativa del amplificador 2, la entrada positiva del amplificador 2 y la salida del amplificador 2. Además cuenta con el voltaje negativo de alimentación del amplificador y el voltaje positivo del amplificador, ¿sí? Hay otras configuraciones. Estas figuritas se conocen como los encapsulados. Esto lo veremos más adelante en el curso. Acá se pueden ver algunas de las características del amplificador. Por ejemplo, que soporta grandes rangos de alimentación. O sea, entre el BCC y la Tierra se puede colocar desde 3 voltios hasta 32 voltios. O se puede colocar voltajes duales. Es decir, que yo acá le puedo colocar entre 1.5 positivo y 1.5 negativo. O 16 voltios positivo y 16 voltios negativo. Ahorita veremos eso para qué. Dice que baja corriente de drenado en la alimentación. Es decir, que para la alimentación propia del chip no requiere mucha corriente. Esto, la corriente de drenado es la corriente que él requiere para alimentarse internamente. Dice que un alto rango de voltaje de modo común. Ahorita les mostraré qué es el voltaje de modo común. Y este, low input vías. El low input vías es lo que yo les mencionaba ahorita de la corriente que necesita él en las entradas positivas y negativas. Esa corriente es muy baja, llegando casi que a los 2 nanoamperios. Es decir, que yo tengo un circuito y lo único que le robaría a ese circuito sería 2 nanoamperios. Idealmente se dice que no consume nada de corriente por esas entradas, pero en la realidad pues sí entra algo de corriente. Pero esa corriente es muy pequeña comparada con las corrientes que se manejan en el resto del circuito. Acá aparecen otras características acerca del funcionamiento. Esto pues lo iremos viendo más adelante con otros dispositivos. Esta es la configuración interna del amplificador. Así es que está diseñado el amplificador internamente dentro del chip. Esto es simplemente una representación, pero dentro del chip aparece toda esta configuración que se ve acá. Ustedes saben qué es esto. Han podido, han visto esto antes. Este símbolo. No, profe. O yo no. O no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Listo. No, no hay problema. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto se conoce como un transistor. Acá hay más características. Por ejemplo, lo que se contaba en la primera hoja está como el resumen. Sí, hay todas las características. Acá ya están más especificadas. Por ejemplo, los rangos de voltaje, ¿cierto? El voltaje diferencial que se puede entregar entre las entradas. O sea que yo... Este voltaje diferencial es el voltaje que yo puedo aplicar entre la entrada positiva y la entrada negativa. Es diferente al de alimentación. ¿Listo? Sin embargo, acá me dice, pues, que también puede ser de más o menos 32 voltios. ¿Listo? Sí, hay otras características, pues, que son importantes, pero no definen, pues, como mucho el funcionamiento del dispositivo. Y acá, más adelante, ya muestran algunas configuraciones de cómo funciona. ¿Sí? Entonces, esto es, pues, como lo que vamos a ver ahorita. Algunas de las características de esto. La hoja de datos en sí incluye mucha información. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte es cómo el integrado viene empaquetado, pues, o sea, o almacenado en la cinta de fábrica. Esto, esto para nosotros en este momento no es importante, pero más adelante sí, porque esto me indica a mí cómo puedo yo hacer un ensamble automático de estos dispositivos. Entonces, resulta que en el mercado existen unas máquinas que se conocen como, como pick and place o toma y pone. Entonces, esas máquinas son robotizadas. Uno les coloca los rollos de los componentes que necesita y él necesita saber cada cuánto está un componente. Y cada, y cómo lo va a tomar. Régaleme un segundo, por favor. Régaleme un segundo, por favor. Régaleme un segundo, por favor. Esta parte hace, hace referencia al proceso de manufactura ya de los circuitos electrónicos. De cómo yo, teniendo esta cinta completa, puedo tomar el dispositivo y hacer que se haga un ensamble automático de estos componentes. Más adelante en el curso veremos esta parte. Listo. Acá también me muestra las dimensiones mecánicas del dispositivo O sea, cómo es el dispositivo físico en realidad y qué dimensiones tiene Eso también es importante para el diseño de las librerías de diseño electrónico Algo que también veremos más adelante en el curso Los diferentes tipos de encapsulado Por ejemplo, este se conoce como un DIP Que quiere decir que las paticas atraviesan la tarjeta electrónica O estos que se conocen como SMD Que quiere decir dispositivos de montaje superficial Y que se colocan sobre la tarjeta Entonces tiene... Este componente tiene las dos posibilidades Entonces dependiendo de la aplicación O no de la aplicación Del tipo de diseño que nosotros hagamos Podemos escoger un dispositivo de montaje superficial O de montaje de IP Y hacer nuestra librería Esto también lo vamos a aprender a hacer más adelante en el curso Listo Eso es como a grandes rasgos Lo que tiene una hoja de características Listo Ahora vamos a ver Algunas de las configuraciones Básicas del amplificado operacional Vamos bien hasta ahí Hay preguntas No, profe Ok Pues yo no tengo preguntas Sí, vamos a ver si en el chat de pronto alguien escribió No, listo Entonces vamos a iniciar con la configuración más simple Esta configuración se conoce como comparador de voltaje La conexión es la más simple de todas Es solamente colocar el amplificador Alimentación positiva Alimentación negativa Y acá vamos a conectar dos voltajes Un voltaje B1 y un voltaje B2 A la salida va a funcionar Como se muestra acá en esta ecuación Listo Entonces ¿Qué pasa? El bloqueo que va a hacer es que va a comparar El voltaje B1 y el voltaje B2 En la primera solución es Si voltaje B1 O sea, si el voltaje que aplicamos acá Es mayor que el voltaje 2 Entonces a la salida va a colocar el B2 O sea, que colocaría el voltaje que tiene en la alimentación positiva Listo Si por el contrario B1 es menor que B2 En la salida colocará el voltaje negativo B2B- Si Entonces vamos a ver este como funciona Yo aquí ya monté todas las configuraciones Pero esta la voy a La voy a montar Aparte Pues como para que veamos el proceso de montar en el software Entonces Estamos acá en componentes Vamos a poner componentes Y voy a poner un amplificador Entonces vengo acá a Operacional Amplifiers Voy a buscar acá Acá en Operacional Amplifiers Aparecen muchísimos amplificadores operacionales Miren la gran cantidad La lista tan grande que tenemos ¿Sí? Cada uno de estos tiene características diferentes Y es para diferentes aplicaciones Pues Más adelante iremos viendo Un poco algunos que se utilizan mucho en el área biomédica Por ahora Quedémonos únicamente Con Con la figurita ¿Sí? Por ejemplo El que El que habíamos mencionado ahora El 358 Es muy utilizado Pero ahora Aquí vamos a A trabajar con Esta Acá en esta En esta parte que hice Subcategoría Vamos a seleccionar Ideal En el ideal Es para Poder tener El funcionamiento ideal De un amplificador ¿Listo? Y que nos permita hacer la simulación Entonces vamos a escoger Este Este de acá OPE AMP ¿Listo? Entonces le damos doble clic Y él me aparecerá acá en la ventana Voy a escoger también Una fuente Fuente de voltaje Y Voy a colocarle Una fuente Senoidal ¿Listo? Entonces ahí tengo Dos Dos fuentes Entonces ahora Voy a colocar El amplificador Operacional Como verán Acá En este En este diseño Solamente tengo La entrada positiva La entrada negativa Y la salida No me Muestra Las alimentaciones Las alimentaciones En este caso Estarán Dentro De las propiedades Del dispositivo ¿Sí? Por ejemplo Acá me dice La entrada positiva O no La alimentación positiva Está en 15 voltios Y la negativa Está en menos 15 voltios ¿Sí? Voy a poner Por ejemplo 12 Y menos Y menos 7 Para que veamos algo ¿Listo? Así dos voltajes Cualquiera Recuerden que esos voltajes Dependen de la hoja De características Y de lo que nosotros Hagamos ¿Cierto? Por ejemplo En el En el En el amplificador Que estamos viendo Ahorita Era Máximo hasta Más 16 Y menos 16 ¿Cierto? Pero típicamente Uno no los coloca En esos valores Tan extremos ¿Listo? Voy a colocar En la entrada negativa Voy a colocar Una fuente De 3 voltios ¿Sí? Y en la entrada positiva Voy a colocar Una fuente senoidal Esta fuente senoidal Le voy a decir Que tenga Una amplitud De 6 voltios Perdón Una amplitud De 4 voltios Y que el offset Sea 4 voltios Ahorita les muestro Que es eso Del offset Y de la amplitud Acá en esta parte De terminales No se me puede olvidar Agregar Las Las Referencias ¿Listo? Las tierras Entonces las coloco Acá Y la conecto Para que queden Al mismo nivel De referencia ¿Listo? Ahora Lo que voy a hacer Es que voy a agregar Una gráfica En esta gráfica En esta de acá Gráfica ¿Sí? Voy a dar doble clic Y le voy a decir Que me muestre 5 segundos ¿Sí? Desde 0 hasta 5 segundos Ah y algo Que me faltó Configurarle acá Es la frecuencia La frecuencia La vamos a poner En un hertz ¿Listo? También le puedo poner Tiempo de retraso Tiempo de retraso Listo Entonces acá Voy a poner Unos puntos de prueba ¿Listo? Entonces voy a poner Unos puntos de voltaje Quiero ver Cómo es La señal De el seno Y cómo es La señal De voltaje De 3 voltios Entonces Una vez Coloco esos puntos Les doy clic Y lo arrastro Hasta la gráfica Y luego Le vuelvo a dar clic En la gráfica Y ahí ya me queda Registrado Para que me grafique Esa Esa entrada Luego Con la siguiente Voy a hacer lo mismo ¿Sí? Una vez ya tengo Colocado dentro De la gráfica Las señales Que quiero ver Presiono la tecla Espacio O le doy clic Derecho Y simular Gráfica ¿Sí? Entonces él ahí Me va a mostrar Una simulación De cómo es la señal Que estamos Que estamos Introduciendo El amplificador ¿Cierto? Entonces vea Que en la línea roja Me muestra La señal de 3 voltios Es una señal De 3 voltios Pero la De La de la señal Senoidal Que le dijimos Que de amplitud 4 Entonces era Desde Tiene Desde La parte Central Hasta el pico 4 voltios Y tenía Tenía un offset De 4 O sea que Le sumamos A la parte central 4 voltios ¿Sí? Vean que la parte central De la señal Es como si estuvieran 4 voltios Y la amplitud Es desde 4 hasta 8 O desde 4 hasta 0 ¿Sí? Entonces El comparador Lo que va a hacer Es que me va a comparar El voltaje Que está entrando Por la positiva Y el voltaje Que me está entrando Por la negativa ¿Cierto? Si el voltaje positivo Es mayor que el negativo Va a poner El voltaje Que haya en la alimentación Positiva Y si es Menor Coloca el voltaje Que hay en la entrada Negativa Entonces voy a poner Acá Otro punto de prueba Para la salida Y voy a agregar La salida A la gráfica Listo Ahí se verá En color azul Vamos a Ampliar Entonces ustedes ¿Qué esperarían Que se vea? ¿Quién Dice Algo De qué Esperaría Que se Que se Viera ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden, si el voltaje positivo es mayor que el voltaje en la entrada negativa entonces me va a poner la alimentación, ¿cierto? Positiva. Y cuando el voltaje en la entrada positiva empieza a ser menor que en la entrada negativa que en la entrada negativa me pondrá un negativo. Entonces, ¿qué tipo de señal se esperaría ver ahí? Xenoidal, no. ¿Xenoidal? Bueno, ¿quién dice otra cosa? Escalón. Función escalón, algo así. Sería un escalón. Listo. ¿Quién dice otra cosa? Bueno, entonces veamos la respuesta. ¿Sería una función cuadrada o una función escalón como dice Melina? ¿Por qué? Es que no se ve casi por el color azulito. Vamos a ver si la puedo... ¿Se ve mejor acá? ¿Sí se alcanza a ver el azulito? Sí. Entonces vean que mientras la señal Xeno sea mayor que la señal DC él me pone acá 12 voltios. Siempre me pone 12 voltios. Cuando ya empieza a ser menor o sea, en este exacto instante el amplificador cambia a poner el voltaje negativo que lo habíamos definido en menos 7, ¿cierto? Entonces, cuando ya el seno empieza a ser menor que la línea base. Cuando vuelve a ser mayor que la línea... que el 3 voltios vuelve a poner acá 12 voltios y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esa configuración se conoce como comparador porque compara estas dos entradas de voltaje. Listo. ¿Preguntas hasta ahí o vamos bien? Yo no tengo preguntas. Listo. Entonces, esta es... Perdón. Esta es esta primera configuración, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una onda de seno, una señal de un voltio y las alimentaciones del amplificador entre 5... de entre 0 y 5 voltios. Entonces, al simularla observamos el fenómeno. Listo. La siguiente configuración se conoce como seguidor de voltaje. Seguidor de voltaje lo que hace es que el voltaje en la salida va a ser el mismo que el voltaje en la entrada, ¿cierto? O sea, él funciona como si fuera un puente. Entonces, la conexión es esta, ¿cierto? Conectar la salida con la entrada negativa. Pero entonces ustedes dirán, pues, ¿eso para qué? ¿Qué gracia tiene pues colocar el mismo voltaje que hay en la entrada a la salida? Eso no... Pues ahí nos ahorramos más bien eso y conectamos directamente. ¿Cierto? Pero resulta que esta función, esta... esta configuración no solamente me coloca la entrada igual a la salida, perdón, la salida igual a la entrada, sino que su principal función es realizar un desacople de impedancias. Es tener en cuenta que aquí hay una impedancia y que aquí va a haber otra impedancia y separar esas impedancias. Entonces ya les voy a mostrar un ejemplo de eso. Entonces, acá el seguidor, por decir algo, acá tenemos una onda seno de amplitud 10 y frecuencia 1. Ah, bueno, esto sí es algo importante de ver. La amplitud es 10 y la frecuencia es 1, pero el voltaje de alimentación es entre 0 y 5 voltios. Entonces, miren lo que va a pasar con la señal. La señal de entrada es la verde, esa es la señal que va desde 0 hasta 10 voltios, va desde 0 hasta 10 voltios y desde 0 hasta menos 10. Esa es la senoidal de 10 voltios de amplitud. Pero a la salida, como el amplificador está alimentado entre 0 y 5 voltios, hasta ahí solamente permite mostrar voltajes. El amplificador se satura hasta el voltaje de alimentación. El amplificador no puede sacar voltaje mágicamente de la nada. Él necesita unas alimentaciones y por eso las entradas que superan ese voltaje se ven saturadas. Entonces, cuando ya intentamos pasar por debajo de 0, la señal queda confinada al valor de 0 por la alimentación del amplificador o cuando intentamos superar 5 voltios, esa señal queda confinada a 5 voltios también. Listo. Esa es una de las limitaciones que tiene el seguidor. Pero la principal aplicación es esta que les voy a mostrar acá. El desacople de impedancias. Entonces, resulta que nosotros tenemos este circuito. ¿Sí? En este circuito pusimos en la alimentación 5 voltios y acá tenemos estas tres resistencias, ¿cierto? ¿Qué voltaje esperaríamos que saliera acá? Resulta que nosotros tenemos este divisor de voltaje acá, pero acá es como si tuviéramos estas dos resistencias también en paralelo. ¿Sí? Entonces, el paralelo entre 10 y 5 K sería 1 sobre 10 más 1 sobre 5 sería 3 K. ¿Sí? 5 voltios. Vamos a ver más o menos cuánto me sale por acá. Ah, me sale 1.3 voltios. ¿Sí? La alimentación está en 5 pero por existir esta otra impedancia acá que es comparable con la de esta el voltaje que aparece acá es menor a lo que yo esperaba. Yo diría que yo quería que se le aplicara esta resistencia 5 voltios, ¿cierto? 2.5 voltios, perdón, porque acá tengo ese divisor de voltaje para separar esas pero al aplicar esa resistencia acá ya me coloca, me baja mucho más el voltaje que está acá. Eso porque es importante porque resulta que digamos que yo tengo acá no este par de resistencia sino que tengo es un sensor y el sensor tiene una impedancia que es comparable con esta. Entonces cuando yo le voy a entregar la alimentación a el sensor parte del voltaje se va a ir hacia la resistencia y me va a afectar el funcionamiento de ese sensor. Con el amplificador operacional lo que yo hago es que en esta parte de acá ya no voy a tener una resistencia sino que voy a tener una alta impedancia. O sea, esa impedancia va a ser grandísima comparada con la impedancia que tengo acá. Entonces puedo observar cómo se va a comportar este circuito. Mira que tengo el mismo voltaje de entrada las mismas resistencias a la entrada y esta resistencia a la salida pero en la mitad tengo este amplificador. Y miren que los voltajes son 5 voltios a la entrada y en esta en esta que era el rojito y en esta R6 que es el azulito tengo 2.5 una sobre la otra por eso no veo el rojito acá pero pero vea que me mantiene el voltaje que que yo esperaba tener el 2.5 voltios. Esa es como la función del seguidor poder separar las impedancias y tener el voltaje que yo espero al otro lado. ustedes recuerden acá hay alta impedancia pero acá ya tengo baja impedancia de salida entonces acá le puedo suministrar más corriente a este a esta resistencia porque viene de la salida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O hay preguntas? Yo no tengo preguntas ¿Por qué? Ok Listo ya aquí ya ya vimos el comparador y el seguidor ahora empezaremos a ver otras configuraciones un poquito más más especiales y más elaboradas esta se conoce como el amplificador inversor el amplificador inversor requiere de dos resistencias conectadas a la entrada negativa y que la entrada positiva se conecte a tierra la función de transferencia o ecuación de este amplificador es la siguiente el voltaje a la salida este voltaje va a ser igual a menos el voltaje que hay en la entrada por la relación entre R2 sobre R1 ¿sí? entonces se conoce como amplificador porque si R2 es mayor que R1 por decir algo R2 es 2 es 2 y R1 es 1 entonces entonces esta relación ¿cuánto me da? me da 2 ¿cierto? entonces el voltaje de salida va a ser dos veces el voltaje de entrada y se conoce como inversor porque ese voltaje de entrada si era positivo con este menos se convierte en negativo ¿sí ven? o sea invierte el voltaje y lo amplifica esa es la función de esta configuración entonces vamos a ver cómo funciona entonces acá tengo una onda rectangular entonces esa onda la puedo sacar yo les voy a mostrar de dónde la puedo sacar de source simuladores primitivos es el voltaje que se conoce como voltaje de pulse o desde esta pestañita que se conoce como generadores acá aparece DC senoidal pulso exponencial y otras diferentes la senoidal también se comporta como una coseno ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre un seno y un coseno? eso que cuando el coseno inicia inicia en uno y cuando el seno inicia inicia en cero eso también se traduce en que el coseno está desplazado 90 grados con respecto al seno si está como adelantado 90 grados entonces uno colocando la señal la señal senoidal y es y diciéndole acá que se desfase 90 grados obtiene una señal coseno ¿listo? la de pulso es esta cuando yo le doy doble clic acá me dice voltaje bajo entonces yo le puedo decir que cero voltios o menos lo que quiera voltaje en alto un voltio porcentaje del de la señal que va a estar en alto entonces yo le puedo decir que 50 40% esto se traduce en que de todo lo que demora un ciclo cuánto de ese ciclo va a estar en alto y cuánto de ese ciclo va a estar en bajo ¿cierto? y la frecuencia es se convierte como en la duración de un ciclo un ciclo representa 3 se los se los dibujo un ciclo es digamos que esta es la señal cuadrada un ciclo es entre entre el momento entre el instante que empieza a subir y cuando vuelve a empezar a subir esto es un ciclo entonces este ciclo tendría una frecuencia de 1 hertz y el porcentaje que dura en alto es este acá por ejemplo que está en 50% sería sería este de acá ¿cierto? esa es la onda cuadrada entonces acá tenemos una onda cuadrada de el voltaje inferior va a ser un voltio el voltaje superior va a ser 3 voltios ¿listo? y acá vamos a observar cómo es la cómo es la salida primero vamos cómo es la señal entonces vea la señal es entre un voltio la parte inferior y llega hasta 3 voltios yo le había puesto una un ancho de pulso del 30% es decir que en alto va a estar el 30% del tiempo y en bajo 70% ¿cierto? ahora veamos cómo sería la salida entonces miren que cuando él está en 3 voltios ah bueno la amplificación de este amplificador sería R2 sobre R1 sería dos veces ¿cierto? entonces cuando está en alto en 3 voltios la salida pasaría a ser menos 6 voltios ¿cierto? porque sería menos 2 por 3 y cuando están 1 la salida sería menos 2 voltios ¿cierto? entonces vean que amplifica la señal porque la vuelve más grande pero la invierte esa es la función de este amplificador ¿cierto? ¿cuál es la restricción de este amplificador y que hace difícil pues el diseño electrónico que requiere de fuentes duales o sea que que tenga alimentación tanto positiva como voltajes negativos en otra clase más adelante les enseñaré a diseñar esas fuentes de voltaje positivo y de voltaje negativo por ahora coloquemos acá los valores dentro del amplificador le colocamos los valores de voltaje positivo y voltaje negativo ¿listo? ¿dudas con el amplificador inversor? no ok ahora sigue el amplificador no inversor este amplificador es es casi lo mismo que el anterior también se conecta a la entrada positiva el voltaje de entrada se tiene la salida y ya la configuración de resistencia se conectan a la entrada negativa ¿sí? entonces también está un R2 y un R1 y ese R1 se conecta a tierra la función de transferencia o la ecuación de este sería 1 más R2 sobre R1 ¿listo? y acá el voltaje se conserva con su signo ¿sí? entonces no lo no lo invierte eh acá quiero que me digan ¿qué vende extraño? ah bueno acá por ejemplo ¿cierto? eh R2 la relación entre R2 y R1 definen la amplificación que se que se va a tener entonces vamos a yo me voy a traer esta fotito para esta diapositiva para que comparemos ¿sí? ¿qué me pueden decir de estas dos configuraciones? bueno la pregunta es esta configuración ya vimos que me permite amplificar ¿cierto? porque si yo le pongo R2 mayor que R1 amplificaría ¿cierto? o sea volvería más grande el voltaje esta me permite reducir el voltaje o sea hacer que el voltaje de entrada se vuelva menor esta configuración si R1 es mayor que R2 exactamente ¿cierto? si R1 es mayor que R2 entonces este se convierte en un número entre 0 y 1 por decir algo si R1 es 2 y R1 es 1 acá sería 0.5 ¿cierto? esta relación sería 0.5 y el voltaje se multiplicaría por 0.5 entonces se reduce a la mitad es en el amplificador inversor en el amplificador no inversor yo podría hacer que el voltaje de entrada se redujera ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pues yo creo que no, porque está sumado con S1. ¿Qué dicen los otros? Yo también opino lo mismo que Melina. Listo. Y Melina tiene razón. La única forma de que esto se redujera es que esta relación R2 sobre R1 fuera negativa, ¿cierto? O sea, que digamos que esto fuera menos 0.5, entonces ya este paréntesis podría ser 0.5. Y ya el voltaje de entrada sería la mitad del voltaje, perdón, el voltaje de salida sería la mitad del voltaje de entrada. Sin embargo, para que pase eso, tendría que ser que una de las resistencias sea negativa. Y físicamente eso es imposible, las resistencias nunca son negativas. No hay una resistencia de menos 5 ohmios o de menos 3 ohmios. Las resistencias siempre son positivas. Por tanto, esta configuración siempre va a amplificar. Es más, no me permite a mí tener amplificación de 1. No me permite ser un seguidor de voltaje, ¿sí? Para ser seguidor de voltaje tenemos la otra configuración que ya vimos. Pero acá siempre va a tener una amplificación mayor que 1. Nunca igual o menor que 1. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la configuración no inversor. Acá tengo la misma onda cuadrada de ahorita. Ah, bueno, acá está con un 40%. Y tenemos acá R2 igual a 2 y R1 igual a 1. Entonces, ¿cuál sería la amplificación? Les vuelvo a poner la ecuación, el pastel. R2 igual a 20K y R1 igual a 10K. ¿Cuánto les da? Ve, se durmieron. Ok. Se durmieron, se durmieron. No, profe, pero es que siempre hablo allí y me da pena. ¿Cómo? Que casi siempre hablo allí y ya me da pena. Ah. Bueno, ¿quién dice algo? ¿Quién dice algo? ¿Cuánto? Este, entonces tengo acá R2 igual a 20K y R1 igual a 10K. 20 dividido 10. 2. Más 1. No, 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 no le estoy preguntando el voltaje. O sea, estoy preguntando este valor. O sea, la amplificación. Ah, 3. Eso, ¿cierto? O sea, lo que yo le introduzca a este amplificador lo va a multiplicar por 3. Eso es lo que quiero decir ahí, ¿cierto? Entonces, si tengo entre 1 y 3, o sea, entre 1 y 3, cuando este valga 3, me va a poner 9 voltios a la salida. Y cuando este valga 1, me colocará 3 voltios. Entonces, vean. Y no me está invirtiendo la señal, en comparación con el caso anterior, que me invertía la señal. Me la ponían en signo negativo. En este caso, me conserva el signo y me la amplifica. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. ¿Sí? Listo. Ahora tenemos amplificador, sumador, inversor. En esta configuración, lo que vamos a tener es, aplicamos en la entrada negativa diferentes fuentes de voltaje. Podemos tener 5, 6, infinitas fuentes de voltaje acá. Y la configuración lo que va a hacer es que va a sumar todas esos voltajes, pero siguiendo la siguiente ecuación, ¿cierto? Entonces, tenemos acá un RF, que sería como el, la resistencia, esta resistencia se conoce como resistencia de feedback, porque es de, desde la entrada, hace un feedback hasta la entrada negativa, ¿cierto? Entonces, tenemos a RF, multiplicando a la, el voltaje de 1, dividido por su resistencia de 1, más el voltaje de 2, dividido por su resistencia de 2, más el voltaje de 2, dividido por su resistencia de 2. ¿Sí? Entonces, esa es como la, la ecuación. Él hace la suma de esas, de esos voltajes, los multiplica por el, la resistencia de feedback, y por el signo menos, porque es inversor. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo acá, pequeñito. Entonces, tenemos, el sumador inversor. Entonces, por un lado, tengo una resistencia, tengo una fuente, perdón, senoidal de amplitud 1 y frecuencia 1. Por el otro, tengo una fuente, una fuente cuadrada, o rectangular, de amplitud 1, frecuencia 1, y de voltaje de referencia igual a 0, ¿sí? Entonces, vean que la resistencia de feedback es 20, la resistencia que está en el, la entrada cuadrada es de 10K, y la resistencia que está en la entrada, senoidal es de 5K, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? En este caso, la entrada cuadrada me la va a multiplicar por 2, ¿sí? Porque, eh, esa entrada me la divide por 10, pero luego me la multiplica por 20, ¿cierto? Entonces, es como si la multiplicara por 2. Entonces, en el caso de la señal senoidal, ¿cuál sería la amplificación? Gracias. 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 Profesor, me repite la pregunta, por favor O sea, esto lo que va a hacer es que va a sumar dos señales, ¿cierto? Va a sumar la cuadrada con la senoidal Pero como vimos en la ecuación Él toma la relación entre, por ejemplo, este R1 y RF Miren, si solamente fuera la entrada B1 O sea, si acá hubiera un paréntesis ¿Cuál sería la amplificación para R1? Sería RF sobre R1, ¿cierto? Si solamente tuviéramos el BN, sería RF sobre RN Esa sería la amplificación Entonces, para la cuadrada teníamos que la resistencia de feedback es 20 Y la resistencia que está acoplada a la fuente es de 10K Para esa fuente La amplificación sería 20 sobre 10 O sea, 2, ¿cierto? O sea, la fuente cuadrada la vamos a multiplicar por 2 En el caso de la señal senoidal ¿Cuál sería la amplificación? ¿Por cuánto va a amplificar la señal senoidal? Esta configuración que tenemos acá Por 4 Cierto, por 4 Entonces, él va a sumar Esta señal multiplicada por 2 Y esta señal multiplicada por 4 Vamos a ver si sí Entonces, acá tengo Estas son las entradas, ¿sí? Tengo la entrada cuadrada Que va entre 0 y 1 voltio Y la entrada senoidal Que también va entre 0 y 1 voltio A la salida Mire lo que obtenemos Obtenemos Una señal cuadrada Ah, bueno Como es inversora Esta es inversora Entonces, me voltea la señal Voy a ponerle acá Que vaya hasta menos Entonces, vean lo que hace A la senoidal le suma la señal cuadrada Entonces, por ejemplo, en este caso Cuando está en 0 La señal senoidal iba hasta menos 1 Pero como la está multiplicando por 4 Vea que acá subí hasta 4 Y subí hasta 4 es porque la invirtió También, ¿cierto? En el caso de este ciclo positivo Tenemos Un voltio De la señal cuadrada Pero esa señal cuadrada La está multiplicando por 2 O sea que Esa señal cuadrada Llega hasta menos 2 ¿Sí? Y se le suma La senoidal Que está multiplicándose por 4 Entonces Al multiplicarla por 4 Esta senoidal Tendría una amplitud de 4 Más los dos que se le sumaron De la cuadrada Llega hasta menos 6 ¿Sí? Esa sería como la La salida de esta configuración Suma tanto la cuadrada Multiplicada por su amplificación Más la senoidal Y la invierte ¿Sí? Vamos bien hasta ahí Cuando invierte la señal Suma las dos funciones Cuando invierte la señal O sea El amplificador lo que hace es que Coge estas dos señales Y la suma O sea esta configuración Miren Coge las señales La suma Es como si Primero dividiera por la resistencia Luego suma todas esas señales La multiplica por la resistencia De feedback Para amplificarla Y le multiplica por menos Para invertirla Esa es la función De transferencia De ese amplificador O esta es la respuesta Que uno espera De ese amplificador Sí Por eso Por eso Suma las dos señales Cada señal Amplificada por Por el valor que se definió Y luego la invierte Esa es la operación De esa ¿En qué caso se usaría La que sale? ¿En qué caso se usaría? Sí ¿Qué aplicaciones tendría? No pues es que Hermano muchas O sea Pero no sé Pues como decirle Una 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 específica Por ejemplo Cuando usted Tiene un sensor Que la respuesta Es negativa O sea Un sensor por ejemplo De temperatura Como los camas De la semana entrante Que cuando usted necesita Medir lo que hay Dentro de una nevera Pero la respuesta De ese sensor Es negativa Usted utiliza Una Una configuración De tipo inversor Para obtener una entrada Positiva Y después meterla A una DC De un microcontrolador Y medir el voltaje Positivo O sea Que necesita Sumarle algo Por lo general Uno no hace Estas cosas ¿Cierto? O esto sí tiene Su aplicación Cuando son señales De audio Y eso Pero por lo general Nosotros en Biomédica Lo que hacemos es Que sumamos Señales DC O sea Ponemos niveles De voltaje Para No tener Valores negativos O cosas como eso Pero esto pues Aplicaciones Si tiene Todas las que usted Se imagina ¿Qué otra pregunta? Bueno Pasemos al Al siguiente El sumador No inversor Este Se lo voy a mostrar Aunque este sí Tiene menos aplicación Pues que el Que el anterior Este es Incluso la ecuación De transferencia Es más difícil De De tener Que por ejemplo Acá está la resistencia De feedback Los Los R Los Rn Pero por acá Aparece un Rx ¿Sí? Este Rx Se calcula Con esta formulita Con esta formulita Donde Rp Es la resistencia En paralelo De todas las resistencias De las fuentes Entonces La respuesta es Pues lo que Deberíamos esperar Del otro Pero se complica Un poquito En el diseño Entonces Por ejemplo Acá tenemos Esta ¿Sí? Ah bueno Y tiene otra Otra restricción Si el Rx Es menor que cero Se conecta Al Al feedback De la entrada Negativa Pero si es mayor Que cero Se conecta A la entrada Positiva Entonces Es más complicadita Esta de De implementar Sin embargo Pues es bacano Verla Recuerden Que Que uno Por ejemplo Esta entrada Esta Esta Salida Del amplificador Sumador Podríamos Ponerla Después En un inversor ¿Sí? Y con el inversor Ya obtendríamos La La señal Positiva ¿Cierto? Esa es Esa es Esa es Como La misma Configuración Que tiene Este Pero acá Tenemos Listo Tenemos Esta Esta Entrada La misma Que teníamos Ahorita Tenemos 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 La misma Resistencias En la Senoidal Tenemos 5K En la En la Cuadra Tenemos 10K En la De feedback Tenemos 20K Y Y el Paralelo Entre 10K Y 5K Sería Sería 2.5 Pero ese 2.5 Ya se le hace La operación Con la De feedback Y queda En Menos 4K O sea Habría que hacer Ese cálculo Menos 4K Y quedaría Conectada A esta A esta Entrada A este Punto Como se mostró En la Ecuación La Respuesta De este Es La Señal Es Casi Que esta Misma Señal Pero ya Invertida ¿Cierto? Entonces En el Caso De este Ciclo Tenemos Los Dos Voltios De la Señal Cuadrada Más Los Cuatro Voltios De la Señal Senoidal Acá Llegaría Hasta 6 Y en Este Caso Tendríamos Cero Voltios De la Señal Cuadrada Y Menos Cuatro De la Señal Senoidal No Representa Pues Como Diferencia Con Esta Solo Pues Que Esta Entrega La Entrada Invertida Y Se Podría Invertir Con Un Amplificador Inversor ¿Cierto? En este Caso Requiere Más Diseño Ahí ya Cómo Cómo Hacemos Para decir Entre usar Este Más Un Inversor O Este Eso Depende Del Criterio De Nosotros ¿Cierto? Por Ejemplo Acá La Restricción Es Que Necesitaríamos Dos Amplificadores Y Necesitaríamos Fuentes Negativas ¿Cierto? Entonces Entonces Eso Complica Un Poquito El Diseño Desde Otras Etapas Del Diseño En Este Caso No Necesitaríamos Necesariamente Una fuente Negativa A no ser De que Los Voltajes Que Necesitemos Sean Negativos Y Tenemos Un Solo Amplificador ¿Cierto? Pero Tenemos El Problema De que Nos Toca Diseñar Esta Otra Resistencia En realidad Si Es Más Fácil Pues Implementar Esta Este Diseño Que Hacer O Una Amplificación Más Y Utilizar Fuentes Negativas Entonces Ahí Es Como Ya Decisión De Nosotros Cual Utilizamos O Cual No Listo Ahora Si Una De Las Configuraciones Más Utilizadas En Nuestro Campo De Biomédica Si El Amplificador Diferencial Esta Configuración Lo Que Hace Es Que Resta Del Voltaje Que Hay En Uno Resta El Voltaje Que Hay En Dos Listo Entonces Perdón Del Voltaje Del Voltaje Que Hay En Dos Resta El Voltaje Que Hay En Uno Acá Por Ejemplo La Ecuación De Transferencia Es Complicada Si Nosotros Tenemos En Cuenta Que R 4 R 3 R 2 Y R 1 Sean Diferentes Entonces Si Todas Son Diferentes Se Convierte En Toda Esta Ecuación Larga Pero Acá Está B 2 Por Un Factor De Amplificación Menos B 1 Por Otro Factor De Amplificación Si Por Lo General Nosotros Lo Que Hacemos Es Que Consideramos A R 1 Igual A R 3 Es 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 Estas Dos Resistencias Las Ponemos Iguales Y R 2 Igual A R 4 R 2 Igual A R 4 Con Eso La Función De Transferencia Se Simplifica A B 2 Menos B 1 Por Un factor De Amplificación Dada Por La Relación Entre R 2 Y R 1 Si Entonces Este Es Un Amplificador Que Resta El Voltaje Que Hay En B 1 Se Lo R A 2 Si Y Lo Multiplica Por Un Factor De Amplificación Vamos A Ver Un Poquito Las Aplicaciones De Este Ah ya Entra Un Concepto Que Es Muy Importante Para Nosotros Y Es El Ruido De Modo Común Si El Ruido De Modo Común Es Una De Las Contaminaciones De Las Señales Que Nosotros Nos Vamos A Enfrentar Toda La Vida Nuestra Nuestra Vida Profesional Estas Este Rido De Modo Común Tiene Diferentes Orígenes Cuando Nosotros Medimos Señales Del Cuerpo O Señales De Sensores Resulta Que Nosotros Todos Los Sistemas Que Hacemos Los Conectamos A La Red Eléctrica De 110 Voltios Esa Red Eléctrica Proviene De Una Señal AC Que Es De 110 Voltios Y Tiene 60 Hertz Entonces Cualquier Señal Que Nosotros Midamos Va Va A Tener Una Cantidad De Ruido O sea Va A Tener Unas Unas Oscilaciones Pequeñitas Dadas Por Esos 60 Hertz Que Hay En La Señal Cuando Nosotros Utilizamos Una Configuración Como Por Decir Algo Este Amplificador No Inversor Y Amplificamos Al Mismo Tiempo Que Estamos Amplificando La Señal Que Queremos Amplificar O sea Por Ese Caso Yo Quiero Amplificar La Señal Seno De Un Voltio También Estoy Amplificando Ese Ruido De La Señal De 60 Hertz Que Se Conoce Como Ruido De Modo Común O Que Ese Ruido Es Común Entre Todas Las Fuentes Eso Es Lo Que Quiere Decir El Amplificador Diferencial El Amplificador Diferencial Hace Lo Siguiente Tengo Acá Acá Tengo Voy A Graficar La Fuente Listo Esa Fuente Es Una Fuente Senuidal De Un Voltio Y Amplitud Pero Que Estaba Sobre Una Señal DC También De Un Voltio Y Además Tenía Ruido De Modo Común Dado Por La Red De 60 Hertz Si Miren Que La Señal Está En 60 Tiene El Ruido De 60 Hertz Por Acá Por Estar Con Una Señal DC Tenía Un Nivel DC De Un Voltio Y Ella Y Pues Y Su Amplitud De De Un Voltio También Cierto La Señal Pero A mí Digamos Que Para Mi Aplicación No Me Interesa Este Voltaje Del Offset Sino Que A mí Me Interesa Únicamente La Onda Senoidal Y Tampoco Quiero Ese Ruido De Modo Común Porque Ese Ruido Es Contaminación Y A mí No Me Interesa Eso Entonces Con La Con El Amplicador Diferencial Yo Puedo Reducir Ese Ruido De Modo Común Porque Ese Ruido Modo Común No Estaría Dentro De La Señal Que Yo Estoy Intentando Medir Y Fuera De Eso Elimino El Voltaje De Offset Porque A ese Voltaje Que Estoy Midiendo Acá Le Estoy Restando Ese Voltaje De Offset Entonces Por Otro Lado Tengo Acá La Amplificación Cierto Sería R2 Sobre R1 En Este Caso Sería Una Amplificación De 5 Cuando Ya Observo Esa Señal Esto Me Fago Porque Ah Bueno No No Espere Tan Tan Ah Porque No Tengo Que Volver A Hacer Esta Gráfica Perdón Muchachos Voy a Hacer La Gráfica Si Si Me Quedó Como Hice Una Copia De Eso Ayer Me Quedó Me Quedó Con Las Con Los Puntos De Esta Otra Gráfica Voy a Hacerla Acá Entonces Tengo Acá Solamente La Entrada Y Acá En La Otra Voy a Comparar La Entrada Con La Salida Es Acá Vean La Entrada Es Es Ruidosa Y Tiene Un Opse De Un Voltio Si Acá Le Voy a Poner Que Me Grafique Tres Segundos Cuando Ya Yo Hago La Amplificación Y La Resta Entonces Vean Que La Señal Que Sale Tiene Como Línea Base Cero Voltios Se El 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 Y También Se El 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 Sin Embargo No Es 100% Infalible Pues Muchas Veces La Fuente O La Señal Que Nos Estamos Viendo Incluye Otro Ruido Que Es Intrínseco A Ella Y Se Conoce Como Ruido De Modo Diferencial Ese Ruido Se Los Enseñaría A El 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 porque solamente me amplifica lo que hay entre los dos entre las dos terminales a diferencia de una de una configuración de amplificación no inversora que me amplificaría todo lo que haya desde la referencia hasta donde yo ponga el punto de amplificación si vean que me amplificó todo el la señal seno el offset y me amplificó el ruido de modo común en este caso solamente me amplificaría la señal seno este porque se usa mucho porque digamos que yo tengo sensores que necesitan tener un voltaje de offset para funcionar pero a mí lo único que me interesa es capturar la información del sensor no me interesa el voltaje de offset porque eso me pone otros problemas ahí en esto preguntas ahí listo y ya para terminar vamos a ver el amplificador de instrumentación este amplificador es un amplificador en configuración diferencial también este es un aplicador básicamente un amplificador diferencial la diferencia con el que vimos anteriormente es que éste tiene un mayor rechazo del ruido en modo común ya éste tiene mejores propiedades para rechazar el ruido en modo común además de que permite amplificaciones mucho mucho más grandes esas cosas no se las he mencionado todavía pero por ejemplo este tipo de amplificador la máxima ganancia que me permite sería desde cero pues desde uno por ahí hasta 100 100 veces es lo máximo y cuando uno amplifica hasta 100 mucho este ruido se amplifica también o sea es es no es infalible ese ruido y se amplifica otra cosa vean que casi todas las resistencias que yo he utilizado son del orden de los 10 cada de los 50 cada de los 20 acá nadie me ha preguntado eso por qué porque esos valores porque no por poner acá un ohmio y acá 5 ohmios cierto resulta que mientras más baja la resistencia de acá más voy a afectar la fuente de la señal cierto entonces por lo general 11 en las las configuraciones de amplificadores coloca resistencias altas desde los 10k hasta los mega ohmios para poder que esa resistencia no afecten la impedancia que tiene la fuente como el efecto que vimos acá cierto si yo si yo tengo acá una fuente que tiene una impedancia pequeña y le pongo en la amplificación también resistencias muy pequeñas va a pasar este efecto así tenga el amplificador se va a ver este efecto de las resistencias en paralelo entonces uno siempre coloca resistencias altas pero al mismo tiempo tampoco puede exagerarse tampoco puede poner resistencias de de 200 mega ohmios o 10 mega ohmios porque esa resistencia están altas también reducen mucho la corriente que requiere el el amplificador para funcionar que aunque al principio yo les dije que era impedancia infinita cuando vimos la hoja de características ahí vimos que no que el amplificador para funcionar necesita 20 nano amperios cierto si ya le subimos mucho esta resistencia reducimos mucho esos esos a veces esa corriente que le ingresa es entonces ya el comportamiento no va a ser tampoco el mismo que el que esperamos porque se reduce esa corriente entonces teniendo en cuenta eso era que las relaciones de resistencias acá son son limitadas cierto entonces yo como máximo podría tener una amplificación de 100 cierto es cierto que yo si por ejemplo yo quiero amplificar mil veces o diez mil veces yo podría hacer yo podría hacer una amplificación en cascada o sea amplificar una etapa 10 veces y luego amplificar en otra etapa esa señal que salió acá poner otro amplificador otras 10 veces eso es lo que uno hace casi siempre en la práctica no no poner de una una amplificación muy grande porque eso amplifica mucho el ruido entonces uno acá colocó un amplificador pequeño y después de eso lo vuelve a amplificar pero para eso existe esta configuración que se conoce como amplificador de instrumentación ese amplificador tiene esta configuración por lo general uno no lo monta con amplificadores así como está acá o sea no es que yo vaya a coger tres amplificadores sencillos y ya hago esta configuración y obtengo un amplificador de instrumentación no esos amplificadores como requieren tanta tanto rendimiento ya incluso vienen dentro de encapsulados por ejemplo 11 muy común es el a de 620 que yo les muestro acá que vean que él internamente pues acá tiene otras cosas pero internamente tendría los tres amplificadores que se observa en él en el diseño e bueno ese se los se los explico más adelante por ejemplo acá estaría dentro de toda esta configuración estaría esos tres amplificadores que están ahí pero desde la parte de la parte de diseño se sabe desde la parte del concepto al ese es el diseño de ese amplificador la relación la relación de ganancia viene a por 2 veces 2 veces r1 sobre el r de ganancia que por lo general se coloca externo al amplificador y más 1 y sería el b2 menos el b1 si entonces en este caso acá yo tengo yo tengo yo tengo esta esta configuración tendría este sería mi r1 sería mi r2 perdón si este sería mi r1 y este sería mi rg si entonces vea que en este caso tengo un mega y acá tengo 100 cierto entonces sería un mega es como decir un millón es un millón sería dos veces un millón sería dos millones dividido 100 más 1 la amplificación de ese de esa configuración sería 20.001 o sea este este amplificador me está amplificando esta señal por 20.000 veces sí o sea es permite aplicaciones mucho mayores cuál es el campo aplicación el principal campo aplicación de esto son las señales biométricas acá les voy a mostrar un ejemplo entonces esta es la fuente esta es la señal que a mí me interesa amplificar vamos a verla se llama b8 sería esta si esta fuente es esta misma pues sino que acá la coloqué para que viéramos que es lo que vamos a amplificar entonces tenemos acá una señal electrocardiográfica el orden de voltaje de estas es de cero hasta 40 microvoltios si es una señal muy pequeñita si de 0 a 40 microvoltios resulta que esa señal la estamos midiendo pues de un paciente pero esa señal ese paciente tiene un voltaje de 2 voltios y además tiene ruido de modo común acá vamos a ver cómo es esa señal entonces miren la señal que que en realidad estaríamos intentando amplificar si si colocáramos un amplificador pues común y corriente no tendríamos sino una señal de ruido grandísimo porque vean la señal está en 2 voltios pero se le sumó el ruido de modo común y además de eso por allá internamente está esa señal que es de de 40 microvoltios o sea eso es una señal pequeñita por acá medio se ven unos piquitos de lo que se alcanza pues como a deformar la señal por la presencia de esta ¿cierto? cuando nosotros ya aplicamos el amplificador de instrumentación estamos eliminando este modo este voltaje de offset estamos quitando el modo común y esta señal de 40 de 40 microvoltios la estamos amplificando por 20.000 entonces vamos a ver cuánto me da 40 exponente menos 6 por 20.000 yo esperaría tener una señal de punto 8 voltios acá la salida vamos a ver cómo nos da y si más o menos acá dice que es más o menos 1.5 voltios ustedes vean que que con esta configuración pudimos eliminar ese ruido de modo común reducir ese offset que estaba en 2 voltios porque si nosotros cogemos y multiplicamos 2 voltios por 20.000 nos daría 40.000 voltios 40.000 voltios ¿cierto? entonces miren que no podríamos amplificar desde esta parte de acá porque ya no tendríamos un sistema que nos permita medir esos 40.000 voltios incluso pues el amplificador nosotros no tenemos ¿cómo es? alimentación de 40.000 voltios para que el amplificador no se sature y nos pase lo que pasaba por acá ¿cierto? que si superamos el voltaje de amplificación se satura el amplificador entonces con esta configuración pudimos amplificar esa señal pequeñita a un nivel de voltaje más apreciable que ya lo podríamos digitalizar y redujimos todo esto que era el voltaje de offset y el ruido de modo común preguntas todo bien listo entonces ya con esto pues vamos terminado este primer tema de amplificadores operacionales y algunas de sus configuraciones más utilizadas de este vamos a hacer una actividad esa actividad va a ser pues como la primera evaluación ya acá en el en la plataforma del curso en el canvas yo no sé si ya todos ustedes están acá registrados falta María Camila todavía por registrarse acá ya está en módulos se encuentra pues la documentación se encuentra la clase esta es la presentación pues que tiene todas las configuraciones está el archivo pdf de este del esquema en proteus pues de la clase ¿cierto? lo que acabamos de hacer y se encuentra también el archivo en proteus ese lo pueden descargar y intentar correrlo también ¿cierto? y el primer trabajo está en asignaciones entonces acá estaría la tarea ¿sí? la idea es que lo montemos en esta plataforma y aquí ya se le coloca el puntaje de cada uno este es el trabajo consiste en teniendo hay tres partes la primera parte es teniendo en cuenta las siguientes fuentes hacer las siguientes operaciones con amplificadores operacionales ¿sí? entonces hacer estas sumas estas amplificaciones estas restas ¿sí? hacer hacer pues estas operaciones montar esas configuraciones de amplificadores el segundo problema es que hay un sensor de proximidad que mide entre 0 y 5 voltios por cada metro de distancia el sensor entregaría un voltio entonces ustedes deben hacer un diseño que permita mostrar la distancia mediante 5 LEDs o sea el sensor el sensor va por decir algo si hay 2 metros entonces entregaría 2 voltios y debería prender 2 LEDs cada LED debería indicar un metro y puede simular el funcionamiento del sensor con un potenciómetro entre 0 y 6 voltios ¿cierto? que al variar el potenciómetro varía entre 0 y 6 voltios y y que vaya prendiendo los LEDs ¿cierto? ¿cómo se haría eso? pues bueno piénsenle en un poquito más bien y si tienen pues mucho problema me dicen y yo les doy pues más o menos una guía y el tercer problema es si tengo una señal de 10 microvoltios necesito amplificarla hasta 2 voltios entonces para eso necesito hacer un diseño de amplificador de instrumentación que me permita hacer esa amplificación sería pues como la primera la primera actividad sería pues para que la hiciéramos para la próxima para la próxima semana y ya con esto terminaríamos las clases de esta semana ya nos veríamos el próximo martes si tienen dudas nos podemos reunir el jueves pues también en la mañana no hay problema pero no habría pues como un tema para abordar la intención es que abordemos los temas en una clase y ya el desarrollo de la actividad la hagamos en la siguiente clase si tienen dudas o si se se ve que es una actividad más complicada ya podríamos pues como hacer la sesión no ya podríamos dejar así por hoy a John yo lo contacto ahorita más tarde para que para que hagamos lo del proteus que ahorita a las 9 tengo otra reunión entonces muchachos espero que le haya gustado la clase no sé qué opiniones tengan o ok si les gustó muy aburrida muy lenta profesor bien ok bueno muchachos entonces nos veríamos el martes o si tienen dudas me escriben y cuadramos algo John entonces ahorita por la tarde le queda bien listo profe no hay problema listo yo le escribo ahorita entonces María Camila iba a decir no profe se arrepintió bueno muchachos entonces nos vemos el martes feliz feliz día hasta luego profe muchas gracias chau chau gracias 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 Gracias.